...al 100 junior, ahí la tenía Wilber Revier, pero lo ha perdido el valor, la recupera rápidamente el jugador, y él la arrasaba, va a cambiar ese valor, donde está el jugador Brian Hartá, la tiene Brian Hartá, va a pasar el partido, la pierde una vez, este jugador Brian Hartá, recupera rápidamente el 100 junior, otra vez la tiene, incito Cooper, vamos a ver, lo que está atrás para el jugador, Brian Hartá, se cobran rápidamente, vamos a ver, se va a Toscano, vamos a ver que lo que hace Toscano, va a rematar ese valor, se para, la marca, los niños están en el área chica, la tiene para el más atrás para César por la mano, la da para Luz Ortega, Luz Ortega para el jugador, lo que hicieron arrasaban, arrasaban, la gente para el jugador Roberto Boiseta, se van a tragar a la bolota Boiseta, está en el área chica, vamos a ver, se perdió la segunda oportunidad de este equipo del Diablo Rojos, la tiene el equipo del 100 junior, vamos a ver, ahí la tiene el jugador Santistera, Gonzalo Santistera, la da para su compañero, y a Carlos Tatange, la tiene nuevamente el 101, la tiene el jugador, vamos a ver, ahí tiene nuevamente para ahí a Carlos Tatange, nuevamente el 101 por intermedio del jugador, Wilber Ramírez, Wilber Ramírez, por ahí con Johan Sin Bustos, ahí hace el juego, el equipo del 101 de Carmen, amigo Santistera, pero recuperó rápidamente el equipo del Diablo Rojos, la tiene Miguel Ortega, vamos a ver qué es lo que hace, la da para su compañero, Luz Ortega, la tiene Luz Ortega, la tiene el sector derecho, vamos a ver, la da para su compañero, el jugador César Zamando, la toca el cortito a la voz, vamos a ver, qué es lo que hace, nuevamente la tiene Toscano, se va al ataque el Diablo Rojos, la tiene Luz Ortega, vamos a ver, Luz Ortega, Luz Ortega, para el ingreso correspondiente, al área del equipo del Diablo Rojos, Gonzalo Santistera, por ahí viene, el rechazo correspondiente del 100 y Luz, la tiene Luz Ortega, Luz Ortega, se va a entrar Luz Ortega, por ahí tiene César Zamando, nuevamente, esta jugada, por las 10 días se cobra el jugador, y ya está llegando este equipo del Diablo Rojos, hasta tres cuartas partes del tercer torneo del partido, y a tener la tranquilidad, no trae cómo ingresar dos pasiones, un poco de asistencia para poder ingresar a la futsalía de Patinos, y completar una segunda contesta, dos oportunidades, y unas llegadas que se pierden ocasiones de gordo este equipo de Ojos, de nuestra ciudad de Juliana, ...que nunca jamás sigue contra más este equipo del Día de los Rojos en la persistencia de la segunda conquista. Y luego viene contra el equipo del Día de los Rojos, la octubre de Amarilla, pasa para el jugador Santander del Cien Junior de Carabaya. Sigue la tarjeta Amarilla para Orestri Santander, contra el jugador César Zambrano, por ahí está todavía en el suelo.